muy buenas a todos bienvenidos a farming simulator 22 bienvenidos a la segunda parte del mapa de la frontera como veis tenemos ahí la pared que separa la frontera de la zona del petróleo ya visteis en la parte 1 y si no buscarlo en mi lista de reproducciones encontraréis la parte 1 donde vimos la refinería y las extracciones de petróleo y bueno hoy vamos a ver una fábrica que es la fábrica que hace bloques de concreto vale bueno ya lo tengo la tengo ya en marcha porque no creo que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó en la parte 1 que no me acordaba dónde iba cada cosa por tanto ahora pues bueno estamos ahora mismo situados en el mapa estamos en la parte de abajo pero estamos aquí vale que sería esto de aquí vale fábrica de bloques de hormigón vale y luego aquí tenemos fábrica de telas que eso no tiene nada que ver con nosotros por tanto fábrica de bloques de hormigón vale entonces que necesita la fábrica de esta agua agua que hemos cogido un remolque y hemos llenado el agua vale claro el agua dices hostia donde donde saco yo el agua para poderlo coger o si no hay agua vale la única agua que tenemos cerca es el río este por tanto qué es lo que he hecho yo pues bueno yo me he cogido y del juego he comprado esta zona de aquí que se puede comprar y aquí he puesto un depósito de un depósito de agua vale no sabes si este gira vale que va bastante bien los camiones pero en aquella parte de allá no sé ahora el stop tampoco lo hacen esos primero deberían de dar ejemplo vale entonces cogemos el agua vamos a poner el hud y como veis pues el agua la ponemos aquí y nos vamos aquí a la fábrica que es esta de aquí como veis ya estamos llenando agua vale vamos a ir avanzando un poquito más el tiempo un poquito más deprisa para que podamos ver también como son y al mismo tiempo que descarga pues creo que si me bajo sigue descargando no ah vale porque no es tan automático el arranque de motor vale a ver vamos a quitar esto me apetece y esto estaba a ver dónde teníamos esto el arranque de motor automático a ver venga va sales o no sales no quiere salir bueno está igual ya lo quitaré cuando pueda bueno pues ya está ya está lleno no bueno 19.000 no hay problema vale ese ya lo tenemos claro que ahí van el agua vale ahora necesitamos cemento arena y paleta vale bueno la paleta ya sabéis lo que es que es donde está en el en la zona esta teníamos la paleta vale está por aquí aquí no he perdido la paleta vale vale aquí vale aquí es donde teníamos los palets vale y aquí en principio no sale nada aún 89 litros solo vale vale palets y necesitamos cemento y arena vale el cemento es este vale el cemento yo no he encontrado en ningún ningún sitio del mapa donde se pueda fabricar vale intentaré hurgar un poquito más pero no lo encontro entonces aquí en la tienda podéis comprarlo todo vale hasta podéis comprar la paleta podéis comprar eh partes de vehículo que se lo veremos también eh podéis comprar el gas podéis comprar el aceite de motor y aquí es donde está el cemento vale que yo el cemento pues bueno ya lo tengo aquí vale vamos a meter aquí eh la super fuerza y lo metemos aquí dentro y lo metemos aquí vale que sería aquí más o menos en la entrada vale y luego los palets pues lo mismo irían aquí vale aquí tengo ya muchos palets vamos a meterlos ahí y ahora lo bonito que tiene esta fábrica que es lo bonito que tiene es que necesitamos arena que como ya sabéis pues últimamente están saliendo muchos mapas con tema de minería y todo ¿no? entonces ¿dónde conseguimos la arena? bueno la arena la podéis conseguir de muchos sitios pero por ahora donde hay que ir a por ella y es donde yo he probado es aquí ¿vale? como veis todo el mapa está con parcelas ¿vale? entonces cada parcela vale pues una pasta ¿vale? 429.000 euros este 942.000 400 la verdad es que es carito ¿vale? yo no sé el precio de venta de todo lo demás si si nos va o no ¿eh? nos va a llegar mira ahora sí que vemos el helicóptero que el otro día en la en el anterior capítulo no lo vimos entonces ¿qué es lo que he hecho yo? pues yo me he comprado el 66 ¿vale? ¿por qué? porque el 66 valía 155.000 euros y era poquito ¿vale? entonces nos vamos a ir al campo 66 que este no lo tengo escrito pero sí que sé las coordenadas 744 nos vamos allí que ya estamos aquí ¿vale? y aquí como veis pues ya tengo preparada las dos opciones que podéis hacer ¿vale? podéis coger una excavadora y cargar la arena ¿vale? cargáis la arena patapam al remolque o si no podéis utilizar las cintas del juego base ¿vale? si no queréis trabajar tanto con excavadora pues yo que padezco mucho de de brazos y manos bueno pues el helicóptero está controlando la frontera ojo ¿eh? otro detalle que me gusta que hayan puesto un helicóptero que está vigilando la frontera bueno lo dicho la arena la tenéis aquí ¿vale? luego cuando ya recogéis toda la arena pues mira aquí podéis hacer podéis hacer alguna cosa más ¿vale? si sabéis manipular mods si sabéis manipular fábricas pues podéis poner fábricas de que puedan utilizarse pues petróleo lo que fuese ¿vale? entonces la arena bueno pues yo vengo con la arena vendría con la arena por aquí ta 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 y te la descargo aquí ¿vale? ojo no hagáis como yo porque yo me pensaba que esto era arena para coger y he probado y no es ¿vale? esto es un adorno simplemente lo que pasa es que también yo creo que se ha pasado un poco y podría haber limpiado un poquito para poder pasar por aquí pero bueno bien la descargas aquí ¿vale? y con esto tendríamos ya la fábrica agua, cemento, arena y paleta ¿vale? pues ahora lo que vamos a hacer es avanzar el tiempo a tope ¿vale? a ver si tenemos suficiente para que nos salga vamos a meter un poquito el la velocidad que esto vamos a ver ¿dónde estabas? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver depurar es que era para activar había que activarlo y si le activas ¿vale? permitir para aquí está vale confirmar ¿vale? con esto podemos avanzar el tiempo una barbaridad ¿vale? vamos a avanzar bastante por lo menos para llegar a los 1000 litros vale vamos a ver bueno a las de noche vamos a poner un poquito más para que se dé la de día ahí vale a ver 1180 a ver zona de carga nada esto nada aquí no sale a ver ¿dónde salen los bloques? porque eso sí que no lo he probado yo a no ser que los bloques sean de más pero no no lo veo no veo yo los palets a no ser que sean de más más litros los palets a ver vamos a avanzar el tiempo un poquito más a tope vale ya está ahí están míralos vale ya los tenemos vamos a lanzar el tiempo para que sea de día ahí está pues sí que cuestan vaya tela mira está no con nieve bueno pues ya tenemos aquí bloques ¿vale? bloques de concreto pues os diría yo que esto hay que ponerlo en marcha lo primero ¿eh? lo primero la primera fábrica que hay que poner en marcha es esta porque vaya tela son 2000 litros ¿eh? ha costado bastante en que saliera ahora mismo hay 928 bueno vale pues nada vamos a vamos a ver la siguiente fábrica vale pues ya ya estoy preparado ya tenemos preparada la fábrica que os voy a enseñar ahora pero bueno eh os quería enseñar también veis los caminos como están también están también llenos de arena por lo cual eh también hay posibilidad de poderlos eh recoger la arena y sacar para poder tener eh mejor acceso ¿vale? vamos a ir a la zona de la mina ¿vale? esto es una cosa curiosa lo estoy viendo aquí ah esto es el final del mapa vale vale es el final del mapa yo digo estrés ¿podré entrar ahí en el lago? no bueno os explico ahora donde estamos ¿vale? ahora mismo bueno estuvimos viendo la anterior era la la fábrica de hacer los eh ladrillos ¿no? los hormigones perdón perdón ¿vale? la fábrica de bloques de hormigón ¿vale? ¿qué pasa? que ahora bueno pues hay una cosa que no tengo muy clara ¿vale? y es que resulta que vale a ver si si estamos bueno bueno petróleo tal vale bloques vale ya lo he repuesto todo y ya se están haciendo los bloques y se está creando basura reciclable ¿vale? ahora nos vamos a la mina de a la para fabricar mineral de hierro ¿vale? a ver aquí mineral de hierro y necesitamos todo esto ¿vale? me he ido a la a la refinería y pues me he cogido diésel de allí ¿vale? y luego tenemos eh la otra fábrica que es la fábrica de metal y piedra caliza ¿vale? que esta me pide mineral de hierro ¿vale? pero aquí hay una cosa que no acabo de entender y espero que alguien me lo pueda eh pues aclarar es que para fabricar mineral de hierro necesito partes del vehículo pero es que partes del vehículo no he encontrado en otro sitio que no sea aquí perdonad en este ¿vale? aquí salen partes del vehículo es decir tenemos que comprar partes del vehículo para poder crear mineral de hierro ¿vale? que al mismo tiempo que vamos lo que nos la pérdida que tengamos de comprar partes del vehículo luego luego aquí lo vamos a ganar ¿vale? porque partes del vehículo también podemos venderlo ¿vale? si vemos aquí el listado pues también eh pues aquí ves comprar ¿vale? partes del vehículo ¿vale? mirar aquí también se puede comprar ¿vale? es decir todo se puede eh todo podemos venderlo ¿vale? comprar es que eso lo compra la estación lo compra ¿vale? entonces nosotros sí que podemos venderlo entonces es una cosa que no me se ha quedado muy clara ¿vale? bueno entonces ¿dónde vamos a ir ahora? bueno ahora vamos a ir a ver espera que estaba mirando a ver si estaba grabando bien sí vale vale ahora vamos aquí a ir a la mina ¿vale? para ir a la mina la verdad es que el viajito es bastante largo ¿vale? de una zona a otra porque hay que ir por aquí hay que ir por aquí y aparte es que los caminos pues ya os digo el mapa está hecho en caminos de arena ¿vale? lo que yo no sé estos caminos si realmente los compras parece que sí a ver ¿dónde estamos nosotros? ahora estamos aquí sí lo compras sí sí, sí que se compra pero bueno hay zonas que no se compran ¿eh? y también están llenas de arena pero bueno si puedes comprarlo pues mira aquí mira si aquí hay arena la verdad que está un mapa que ojo ¿eh? que se puede trabajar se puede se puede jugar con gente ¿eh? con un multiplayer aquí hay faena para todos ¿eh? vale bueno vamos a ir a la mina ¿vale? la mina en principio tenemos que ir por abajo vale por ahí porque por ahí arriba se sube vale vamos a ir a la mina que ya está lo tengo ya todo preparado también para que veáis cada cosa que es y luego veremos también cómo sale ¿vale? esto está muy bien ¿eh? lo de la arena lo que pasa que tampoco hacía falta poner tanta arena pero bueno oye no sé lo que habrá costado si habrá costado mucho de poner la arena en los caminos pero bueno al final son ideas que están bastante bien ¿vale? bueno aquí la mina ¿vale? voy a enseñar un poquito lo que es la mina simplemente bueno ahí es como un nacimiento aquí yacimiento se llama así que aquí también tenemos arena pero bueno esto no es arena ¿vale? esto creo que son vamos a verlo aquí posible que sea tierra ¿vale? es posible que sea tierra no obstante no lo pone pero lo podría poner a ver aquí ah mira que guay pues por aquí seguro que tiene que haber algún ya te digo este mapa la verdad es que si buscas buscas de aquí posiblemente haga la foto de la miniatura porque la verdad que está muy bien oye no hay ningún juguete por aquí tío que raro eh que raro que no haya puesto ningún juguete por aquí uy que me quedo aquí buqueado pero vamos a cambiar que me queda buqueado ahí bueno a lo dicho vamos a la mina ¿vale? entonces fábrica de mina ¿vale? vamos a ver aquí fabricar mineral de hierro ¿vale? necesitamos todos estos productos herramientas de herramientas de mantenimiento nos tenemos que ir a la tienda ¿vale? recordar que tenemos los containers donde tenemos herramientas de mantenimiento perforación y minería ¿vale? herramientas ¿vale? nos traemos los bidoncitos que ya los tengo aquí preparados ¿vale? entonces vamos a poner la fuerza y bueno lo que iba a decir os solo he encontrado un punto de 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 meter las cosas entonces vamos a ver si aquí esto se mete correcto ¿vale? ahí está perfecto y ahora cuando acabe ponemos el otro ahí perfecto ¿vale? herramientas ¿vale? ahora equipo de minería lo mismo nos vamos a a la tienda y donde están los palés equipo de minería ¿vale? aquí la tenemos 10.000 7,1 toneladas lo mismo aquí lo tenemos equipo de minería todo esto ya sabéis podéis utilizar el tren ¿vale? que en este caso el tren a ver el tren lo podríamos utilizar aquí a ver pues no el tren no el tren no podemos utilizarlo aquí habrá que utilizar plataforma por eso digo que a ver que no veo ahí vale equipo de minería lo mismo ya está en marcha la equipo de minería vale aceite de motor bueno el aceite de motor ¿os acordáis donde sacábamos el aceite de motor? de la refinería ¿vale? aquí tenemos la refinería donde aquí tenemos el aceite de motor ¿vale? aquí a ver yo os recomiendo que si no queréis hacerlo muy complicado de tener que coger carretillas y todo descargaros el mod de palets de Raúl y Cristi que la verdad que es un mod que este remolque yo creo que lo voy a poner ya en todas las partidas que juegue de farming porque automáticamente todos los materiales que tengas te los va a coger él ¿vale? te los va a coger te los va a meter ahí dentro y la verdad si te quieres ahorrar el estar haciendo viajes en plataformas y todo pues oye que también es bonito hacerlo así ¿eh? como se hace realmente pero bueno si quieres facilitártelo un poco todo pues te lo felicitas y ya está ¿vale? pero ya os digo yo como algunos ya sabréis padezco un poco de brazos y y de manos y bueno me cuesta bastante estar con el con el mando por eso tengo el volante ¿vale? bueno ya hemos puesto aceite de motor vamos a abrir aquí fábrica de hierro vale bueno necesita un poquito más de aceite de motor vamos a a trucar esto y vamos a meter ahí a tope aceite de motor aceite de colza aceite de motor vamos a echar unos cuantos a ver si se vacían todos vamos a ir poniéndolos todos de pie luego también en el mod este que os digo que es un poquito que es más de pruebas ¿vale? para estar probando mapas y todo tiene la opción de podemos rellenar automáticamente todo lo que es la fábrica ¿vale? eso ahora si queréis lo bueno si lo puedo hacer cuando veamos la tercera fábrica que nos falta y no sé si quiero recordar que hay una cuarta no me acuerdo vale esto por aquí a ver estas están dando vueltas oye la verdad es que esta persona ya ha sobrado por aquí la verdad oye ahí arriba yo no he subido ¿no? ahí arriba ¿qué tenemos? esto no lo puedo no lo puedo coger ¿no? esto es de todo corazón ah vale a ver esto que es ah vale esto es la fábrica vale vale más cosas vale partes del vehículo vale esto es donde tenía yo la duda entonces lo dicho partes del vehículo yo no encuentro ningún sitio más en el mapa donde podamos fabricar partes de vehículo eh intentaré averiguarlo de alguna manera pero ya os digo es que todos los puntos de producción están aquí ¿vale? los tengo puestos voy a quitar esto y esto y como veis pues está las extracciones la refinería confitería panadería sastrería lo de los palets la lechería carpintería fábrica de comida importación fábrica de telas la de hormigón que es la que vimos esta es la que miraremos ahora y esta Miller Smith esta no sé que era ahora miraremos esta a ver ahora estamos en esta ¿vale? y luego el molino del grano que bueno que esta es la lo de siempre vale pues partes del vehículo por lo mismo nos vamos a la tienda y compraríamos partes del vehículo ¿vale? que también están aquí ¿vale? partes del vehículo 6.000 1.000 litros ¿vale? pues lo mismo ahora descargamos aquí partes del vehículo nos vamos a partes del vehículo este mod se llama Easy Easy Developer ¿vale? es un es un mod que se utiliza pues para esto para pruebas y todo eso vale pues la verdad que se está comiendo claro son 1.000 litros vamos a meter ahí a tope a ver si no se queda jogueado esto verás ¿ah? ¿ya está lleno? ¿ya está lleno? ¿ya lo he llenado? ¿ya lo he llenado? ah pues sí madre mía bueno da igual como vamos a avanzar el tiempo pues vale este lo levantamos vale pues en principio ya tendríamos bueno falta el diésel claro falta el diésel a la chica le está a punto de caerle una caja a la chica nos hemos pasado un poquito intentaré a ver si esto me lo detecta ahí ahí está vale pues ya está ya tenemos diésel con lo cual vamos a pegarle un cantazo ahí a tope marzo abril y mayo vale me imagino que estará vacío ahora ¿no? bueno mineral de hierro tenemos ya cien mil vale ahora hay que buscar donde se se descarga el mineral de hierro que eso sí que no no lo he encontrado no lo he buscado vale ya lo he encontrado bueno no es que no lo he encontrado lo habíamos pasado antes lo que pasa que había pasado desapercibido y no no me he dado cuenta vale está en la parte de abajo vale y y aquí pues bueno ahora aquí cogemos y podemos mineral de hierro o piedras vale vamos a poner mineral de hierro tope ahí bueno va despacito la carga vale pues entonces con esto quedaría ya solucionada y explicada la fábrica de mineral de hierro vale todo todo lo que necesita y todo lo que sale vale bueno mineral de hierro por tanto nos vamos a la fábrica de metal y piedra caliza nos vamos con el remolque y nos vamos con el mineral de hierro vale vamos para allá vale pues ya hemos llegado vale os explico donde donde estoy donde estoy vale estoy aquí vale en fábrica de metal y piedra caliza vale que necesita esto pues bueno necesitamos mineral de hierro vigas de madera metal para derretir y piedras vale aquí es donde haciendo la misma grabación me he dado cuenta de que las partes del vehículo no hace falta que las compremos en la tienda vale tanto partes del vehículo como metal para derretir lo podemos conseguir en la que os había dicho que al final la vería más adelante y es la fábrica de importaciones esta fábrica de importación lo que te hace es que te construye todo lo que quieras vale entonces por ejemplo que necesitamos metal para derretir pues entonces necesitamos diésel necesitamos el container de herramientas partes de vehículo y aceite de motor pero que pero como no tenemos como si que estamos fabricando partes del motor vale os acordáis que las partes del motor las vamos a fabricar aquí por tanto lo que podemos hacer es cogerlas de aquí vale es decir bueno al final creo que también tocaría si claro tocaría hacerlo de todas formas tocaría hacerlo porque partes bueno a ver espera partes del motor a ver equipo y porque aquí sale ah vale aquí no sale partes del vehículo materiales que llegan partes del vehículo vale no no pues entonces no me equivoca bueno metal para derretir venimos aquí vale necesitamos diésel partes del vehículo y aceite con eso saldría basura y nos saldrían las vigas vale entonces y piedras vale entonces yo ya lo tengo aquí preparado vale ya tenemos aquí el mineral que hemos recogido de la mina vamos a descargarlo aquí vale no sé si cabrá todo o qué y ahora pues bueno pues no hacer el viaje de las piedras que las piedras pues bueno las podéis conseguir a ver piedras creo que salían de algún sitio ¿no? lo he visto yo piedras bueno de aquí ¿vale? de la de la mina vale esto ya está perfecto y ahora vamos a cargar esto ahí a ver si me lo me lo admite o no esto de las piedras sí perfecto vale ahí está vale vamos a ver esto sería aquí vale de hecho ya está ya está haciéndome cal vale un poquito pero bueno y que sale aquí aparte es del vehículo pues aquí así aquí saldrá bastante bastantes cosas ¿eh? vale esto por aquí vamos a hacer las vigas también las vigas es muy raro que las vigas no debería a ver vamos a ver ahí si aquí en las vigas puede ser que sea aquí sí correcto ya decía yo me parecía muy extraño que fuera aquí vale y luego las vigas de madera que bueno las vigas de madera ya sabéis que se hacen en la en la carpintería ¿vale? ahí está perfecto no sé si tendremos suficiente para hacer partes de motor yo creo que sí ahora avanzaremos el tiempo y veremos dónde sale y cómo sale ¿vale? ahora mismo ya está lleno vale pues vamos a avanzar un par de meses a toda pastilla mayo junio y julio venga vale vale ya han salido tubos metálicos han salido vigas hemos hecho poquita cal y partes del vehículo ¿vale? están almacenando pero ahora yo quiero saber dónde salen aquí salen ¿vale? mira mira que guay nos salen nos salen la cal y nos salen las vigas de metálicas vale me faltan los tubos a ver los tubos metálicos por aquí aquí hay cal hay los tubos metálicos que salen a la otra parte no ah vale igual a lo mejor es que primero sale una cosa sale como allí vale vamos a avanzar esto aquí a ver lo que sale ahí ahora y este igual ahí a ver si salen los tubos bueno sale si se está saliendo la cal vamos a meter ahí un par de leñazos ahí está a ver se salen los tubos ahora vale ahora sí ¿no? estos son los tubos vale estos son los tubos sí mira tubos metálicos vaya tela pues la verdad que está muy logrado todo ¿eh? por ahora yo creo que las fábricas están muy bien ¿eh? están muy bien hechas me gusta vale pues con esto creo que ya lo tenemos ¿no? yo creo que sí yo creo que ya están todas las fábricas y lo único que no ha quedado muy claro son lo de las partes del vehículo que si hay que comprarlas o no hay que comprarlas es que eso es lo que me voy a quedar yo porque claro al final en una fábrica necesitas y en otra no ¿no? pero bueno yo creo que hasta está bien pues bueno yo creo que las principales fábricas las hemos visto ya os digo no me no me he profundizado mucho en el mapa porque era más interesante ver el tema de la minería pero la verdad que me gusta este mapa y y aquí en este mapa con tiempo se pueden hacer cosillas se pueden hacer cosillas ya os digo que se pueden hacer cosillas bastante guay te lo puedes pasar bastante bien la verdad pero bueno yo tengo otras cosas en mente pronto va a salir ya el mapa del del season pass 2 que ahí también tenemos que hacer algunas cosillas y nada y bueno espero que os haya gustado tanto el vídeo anterior como este y nada recordaros pues que daros las gracias a todos los que comentáis a todos los que veis los vídeos y dais los likes y bueno recordar activar la campanita para que todos los vídeos que suban los podáis tener espero que os haya gustado un saludo nos vemos adiós chau 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 chau